Saludo a mis hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé su gracia. El Papa Francisco dice lo siguiente, Sin amor, ¿qué podemos ofrecerle al mundo? En estos días siguen entrando en nuestras casas noticias e imágenes de muerte, mientras las bombas destruyen las casas de tantos de nuestros hermanos y hermanas ucranianos indefensos, comentaba el Santo Padre. Es necesaria la presencia de Dios, la certeza del perdón divino, El único que elimina el mal, desalma el rencor y devuelve la paz al corazón, agregó el Papa Francisco. Y luego, en pocas líneas, expresó una realidad que muchos cristianos olvidan. Necesitamos el espíritu de amor que disuelve el odio, apagar el rencor, extingue la avidez y nos despierta de la indiferencia. Necesitamos el amor de Dios, porque nuestro amor es precario e insuficiente. Le pedimos al Señor muchas cosas, pero con frecuencia olvidamos pedirle lo más importante y que Él desea darnos, el Espíritu Santo, la fuerza para amar. Y continuó, sin amor, en efecto, ¿qué podemos ofrecerle al mundo? Alguien ha dicho que un cristiano sin amor es como una aguja que no cose, punza, hiere, pero si no cose, si no teje, si no une, no sirve. Por eso es necesario obtener el perdón de Dios, la fuerza del amor, ese mismo Espíritu que descendió sobre María. Porque si queremos que el mundo cambie, primero debemos cambiar nuestro corazón. Concluye el Santo Padre. Qué hermosas palabras sobre el amor cristiano. Tú, hermano o hermana, ¿qué piensas? Te invito a que en los comentarios puedas escribir una reflexión acerca de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, repito, entre Rusia y Ucrania, sobre donde no hay amor, no solamente entre estos dos países, sino también a nivel mundial. Recuerda compartir, Dios les bendiga y les guarde. Gracias. Gracias.